Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a PES 2016, estamos en MyClub y nos vamos a jugar el ascenso, ojo que nos jugamos el ascenso a tercera y nos lo vamos a jugar con este equipo que más o menos es el que venimos poniendo siempre, de hecho el otro día hice un directo y bueno, pues gran parte de los partidos estaban compuestos por estos jugadores y si no los suplentes. Sería Reina, Paula, Williams, Van den Borre, Ulam, Fabregas y Eriksen y Turbe, Chamberlain, Sánchez y Robben. Para el banquillo, bueno, Erdin, Elías, Eliseu, Moretti, Isco, Negredo y Rui Patricio. Bueno, me llevo a Negredo y a Erdin arriba, ninguno de los dos me convence, la verdad, pero son los que tengo ahora mismo renovados. Luego tengo a Elías para el centro del campo, que puedo jugar en el centro del campo y si tuviese algún apuro por banda, Eliseu puede jugar por banda y luego Isco, que puede jugar en muchos sitios, ¿no? Isco me viene muy muy bien y parada la parte de atrás, pues me dejo a Moretti y de portero a Rui Patricio, así que creo que llevo una buena alineación, un equipo completo, muy competitivo y que me puede dar, o bueno, que está en condiciones de luchar por el ascenso, yo creo que sí. Vamos allá, estamos donde lo dejamos el otro día, es decir, 18 puntos, ya estamos con la permanencia asegurada en cuarta y nos hacen falta dos, dos puntos, o bien con dos empates o bien directamente con una victoria. A ver, por fin tenemos rival, ha costado, ha costado encontrar rival, bueno mira, de camisetas no tengo que mirar nada, porque va muy bien así y vamos a ver qué tiene. Bueno, pues espíritu bajo, ¿eh? Ostras, nos jugamos el ascenso con Torreville con un espíritu muy bajo, eso sí, un equipo bastante bueno, especialmente de medio campo en adelante, madre mía. Quitando al Ingren un poco, Isco, Hulk, Neymar, Ronaldo, Witzel, que es un buen jugador, y luego una defensa solvente y demás. Bueno, lo bueno es que nuestro espíritu es muy, muy superior. Venga, vamos, vamos allá, hay que ganar, hay que ganar, o sea, lo mínimo, lo mínimo es empatar, ¿eh? Para irnos con opciones, o con opciones bastante importantes a la última jornada, que nos valdría un empate, y si no, si perdemos la última jornada tendríamos que ganar, así que hay que ir a tope, a por la victoria, por supuesto, pero si no, el empate no se nos puede escapar, ¿eh? Pone el balón en el juego, insisto en que el espíritu es bastante bajo, así, mete un muy buen balón, ojo, vaya hombre. Vale, disparo cómodo, reina, venga, vamos a tocar aquí. Un balón para Van den Borre. Ahí tenemos Witzel. Bueno, intentamos el recorte, pensé que se iba a ir al suelo o algo así. Bueno, venga, calma, acerto. Vamos a ir con Williams, fuerte esa pelota, pero era más para acá, vale. Pero, tío, se pasé esa gulam, macho. Ahora tengo la banda libre, Williams, la voy a cortar, ¿eh? La voy a cortar. Bueno, están tontos hoy, hoy están tontos. Espera, toca el partido tonto. Madre mía. Vamos. Ahora sí se la das a gulam, ¿eh, cabronazo? Ahora cuando yo me confundo al dar el pase y me hubiese venido bien que no se la dices, se la das. Vale, combinamos bien. Rubén se anticipa bien, pero si doy un toquecito con Rubén, la anticipación del pase es excelente. Y el tiro lo rechaza, lo rechaza Reina, madre mía. No hay que confiarse nunca. Hostias. Bien, Williams. Vamos, Alexis. No. Alguien... Pero, 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 pero... Rubén. Buen balón de Rubén. Buen balón de Rubén. Va Chamberlain. Vale, giramos. Nos metemos en el área. Chamberlain. ¿Pode con todo? No. Ahora las sombritas. Fuera. Que me dan por el culete, pero bastante. Bueno, pues las máscaras las ha tenido él, ¿eh? De hecho, las únicas ocasiones las ha tenido él. Nosotros apenas hemos pasado de mediocampo para el partido. No sé muy bien para qué a estas alturas, porque no se mete ni en estrategia. Como siempre, estas cosas a mí que poco me gustan. Pero bueno, volvemos. Más que nada me dan miedo, ¿eh? Más que nada, aunque no lo creáis, me dan miedo. Me dan miedo porque nunca sabes en qué capa va a acabar esto. Si está tocando algo de conexión, si no, si es un jugador legal y no te apetece, pues, machacarle. En fin, muchas cosas. Vale. Buena salida. Vamos, Esk. Venga. Con otro espíritu no se está anotando nada. El rival lo está haciendo fenomenal. Mucho mejor que yo. Ahora salimos muy bien. Vamos, Esk. Había pase. Había pase a... A Robben. Ahí hacíamos el pase a... A Gulam, ¿verdad? Era buena idea. La conexión va muy mal, ¿eh? Ya veis cómo... De momento puedo jugar, pero ya veis que... Que se va parando. O sea, afecta más a esos parones que a lo que es el... La partida en general. Venga. Bien, Robben. Bueno, lo intentábamos. No hay corner, no. Chamberlain, Chamberlain. Sí, señor. Vamos, intentamos el recortito. Tampoco nos sale. Bien, bien. Alexis. No había tiro, ¿eh? Yo creo que ahí no había tiro. Me apetecía disparar, pero... Pero no había ojo. Joder, qué parones. Es que no se ve. Es que ni se ve, tío. Qué rabia. Venga, venga, venga. Hay que... Sobreponerse. Vamos, Alexis. Qué mal. Bueno. Con Bandempo retardo muchísimo. La culpa es mía ahí, ¿eh? ¿Pasa? Sí, pasa. Tendamos recorte con Alexis. Bien, Sesc. Sí que hay un poquito de retardo. No mucho, pero un poquito sí que hay. La Bande emborre. Yo creo que la voy a poner. Y Turbe, no. Bueno. Entramos. Vamos a golpear. Flojo, Sesc. Fuera de juego. Venga, Fábregas. Ojo a este balón. Ojo a este balón. Bueno, se hacen las paredes del suelo. Vale, otra banda emborre. Estamos volcando el juego... Mucho en la banda. Derecha. Uf. Patadita a Robben es... Y no pita nada. ¿Cómo va la conexión, macho? Es que es muy difícil jugar así, ¿eh? En serio. Es muy difícil. Asaltitos. Fuera. Fuera. Se ha quedado sin ángulo, ¿eh? Ha aguantado muy bien Reina. Yo no lo he tocado. Ha aguantado muy bien Reina. Y he intentado, pues eso, cubrirle el tiro cruzado, ¿no? Ahí está. Bueno, y para encima ha habido casi córner, ¿no? No sé si lo habrá pitado. No. Hombre, yo creo que no era córner, pero... Pero bueno. Sí que hay un toquecito ahí. Hombre, lo está poniendo súper difícil. La conexión también un poquito. Ya lo estáis viendo vosotros. Bien, llegamos ahí. Pero, 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 pero... Pero, por favor. Uf, es el partido donde necesito más la tranquilidad y demás. Y es donde peor va la conexión, que va muy rara. O sea, cuando juegas más o menos normal, más o menos, ¿eh? No 100%. Y luego da unos saltos que no veis la pantalla a veces. Espero que se esté notando en el gameplay. Que lo estáis viendo. Luego el rival, pues, hace estas cosas raras de esperar. No sé, muy raro todo. Ahora sí que está jugando. Es que... Fuera. Estoy nervioso. Lo admito. Estoy nervioso. Y tengo que sobreponerme a estas cosillas que me están pasando. Primero, un rival que está dando la talla. Y segundo, una conexión que no la está dando. Tengo que sobreponerme a esas dos cosas. Bien, con César, ahora. Y para Alexis, el pase es... Brutal. ¿Y hacemos? No, no. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque Alexis... Claro. Me cago en la puta de oro. ¿Esto es normal? ¿Esto que me está pasando es normal? Porque... Madre mía. El pase es perfecto. El regate es perfecto. Absolutamente perfecto. Al borde del descanso para hacerle 0-1. Y Alexis decide tirarla fuera. O sea, fuera. Ni siquiera al palo que dices tú. Coño, al palo. No sé. La tira fuera. Bueno, el rival no tiene mucha pinta de darle rápido. Ojalá me equivoque. Pero tiene pinta de aguantar aquí todos los segundos. No está ni en estrategia ni nada. Pero bueno. Qué rabia esta última jugada. Porque es del libro. El pase es buenísimo. El regate es lo que hay que hacer. O sea, no es ninguna maravilla. Pero es lo que hay que hacer. El tiro es un tiro normal. No cargo mucho la barra. Uy, si salgo ahí con Alexis no era mala, ¿eh? No cargo mucho la barra. Pero Eriksen... Dios mío. Bien. Retiro. Retiro todo lo dicho. Balón para Robben. Robben... Fuera. No lo he hecho del todo bien. Pero... Tanto como para que se me vaya fuera. No lo he hecho del todo bien. Tenía que haber un pasito adelante. Pero pensé que iba a salir con el portero. Estoy encontrando huecos ahora. Vamos a ver si eso me da un plus, ¿no? De tranquilidad. Voy a decir, bueno, encuentro huecos. Puedo crear ocasiones que hasta ahora no las había creado. Hasta el final de... De la primera parte no las había creado. Tocala. Robben. Alexis. No, no. No era Alexis. Era Goulam. Turbe. Chamberlain. Se esconde. Se esconde Chamberlain. Chamberlain. Ojo, ese balón a banda. Vale. Va a un lado. Lo he visto, lo he visto. Fenomenal. Reina. Lo hemos visto. Bueno, vamos a pegarle. Iba a tocar en corto, pero vamos a pegarle... Oh, Robben. No. Chamberlain. Uf. Robben. Madre mía. Pero qué haces. Goulam, tío. Uf. Menos mal que no he visto el pasajueco. Menos mal que no he visto el pasajueco. Ahora sí, Williams. Pero lo hacemos bien de nuevo. Menos mal. Bueno, Eriksen... Es que el pase de Reina también... Tiene sus cosillas, eh. Bueno, para Robben. Bueno, lo sentamos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Madre mía. Me he tenido que colocar perfecto para hacer el 1-0. Lo estoy celebrando, que lo sepáis. Porque me viene muy bien. Me viene muy bien. Este es el ascenso a tercera. Nunca he estado en tercero todavía en PES 2016. Y todo empieza por el gran, gran control de Eriksen con la espalda. El mejor control con la espalda de la historia. Y bueno, aquí... Una vez lo rompemos, aquí es situarse. Aquí ya lo va a parar el rival. Ahí es situarse. Y me sitúo bien. Yo creo que antes, tanto con Alexis como con Robben en las ocasiones anteriores, estaba bien situado. Pero se ve que no. Desde luego no va bien, eh. Desde luego ya os digo que esto bien no va. Vale. Cómodo, Reina. Bueno, quien dice cómodo, dice... Maravilla que acaba de hacer Reina, eh. Así turbe. Bueno, ahí... Él se esperaba que saliese por banda. Bueno. Da la banda, hombre. Si era preciosa la jugada. Era muy bonita. Da la banda. Que era donde estaba el hueco. Bien, van de emborre. Joder, Chamberlain. A ver si va a tener razón Fabián. Y Chamberlain se tiene que ir a su casita. Bien, Sesc. Muy bien, Sesc. Vale. Joder, pero hazlo un poco más rápido, hijo mío. Salimos con Williams, eh. Ojo que sale de la cueva. Bueno, vemos a Alexis. Uy, qué buena iba. No, va mal la conexión, eh. Ya lo tengo muy claro porque no... Los pases no los dan al tiempo que deberían. De verdad. He hecho pases mucho más rápidos en esa jugada, en la anterior, eh. Pues es, qué tío. Bien. Al límite. Bien. Madre mía, al límite. Bien, Robben. Vale. Pero, pero... ¿Habéis visto ese pase? No me jodas tú. Fuera de juego. No, no, no. No es fuera de juego. O sea, el empate. Ahí está. Madre mía el pase de Chamberlain. Es que es ni a medio camino. Es una mierda de pase. Vamos a hacer cambios. Es, es... Un partido horrible, de verdad, eh. Me está gustando, pero poquísimo. Robben reventado, pero es que a quién meto. Vamos primero a las bandas, que yo creo que va a ser Isco. Fijaos que al hacer los cambios noto la conexión. Es brutal. Voy a mantener un poco a... A Robben porque siempre me puede hacer algo, creo. Es que el Negredo... Como que no, eh. Bueno, me la voy a jugar, eh. Me la voy a jugar porque queda poco tiempo. Y tenemos a Robben machacado. Vamos a meter a Negredo. A ver qué pasa. Bueno, él está en estrategia, pero no está haciendo nada. Debería empezar rápido porque no está haciendo absolutamente nada. Vamos a afisgar un poco, por si acaso, pero... Creo que no está haciendo nada. Efectivamente, no está haciendo nada. La verdad que... Uff. Estos partidos que no te gustan una mierda y que para encima el rival... Pues... Bueno. No ayuda con estas cosas. Ahora sale. Y voy a decir, pregunto yo qué estará haciendo en estrategias mirándola, ¿eh? Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer con... Con Negredo arriba. Pero... No es fuera de juego. Se la lleva, eh. Sí, señor. Bueno. Bueno. Y entró. Madre mía, que pensé que me lo paraba. Sí, señor Negredo. Al final se la lleva. Al final hemos acertado en el cambio. Uff. ¿Cómo se la lleva Negredo? Yo creo que es porque está fresco. Sin más. No hay más. Va a tirar. Madre mía, si me mete eso... Os juro, encargo una Xbox One nueva, ¿eh? Madre mía. Por favor. Es que va lento hasta para sacar, ¿eh? Buah. Qué rabia. Pero bueno. Por lo menos... De momento. Al menos de momento. ¿Pero qué pasa? ¿Qué tengo? ¿Uno menos? Y lo digo en serio ahora, ¿eh? Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Qué rabia jugar así, en serio. Qué rabia jugar así. Sin desmerecer al rival, ¿eh? De verdad. Sí, para Negredo, claro. Y tenía que haber metido el pase, pero... Vamos a ir por ahí. Es que Negredo para esto... No vale. Bien. Bien, ahora. Pero dásela. Dásela. ¿Quién se la tienes que dar? Alma de Dios. ¿Pero qué hacéis? Nada. Rebotes... Llevo una época que rebotes menos uno, ¿eh? De verdad. Uf, como la salvo ahí y la voy a sacar. Bueno. Quien dice sacarla, dice... Esa basura. Vamos a buscar ahí a Alexis. El pase no es bueno, pero se va a aprovechar a Alexis. Alexis. Sí, sí señor. Ahí está. Con mucha suerte. Partido malo. Partido malo por todo lo que se ha contado. Yo no he jugado bien tampoco, ¿eh? Pero... Fijaos qué gol meto. Fijaos qué gol meto. Un pase de mierda. El rebote es muy malo. Y aquí... Bueno, sí. Se la lleva bien a Alexis y... Y la cruzamos, ¿no? Un poco más. Pero mal. Mal partido. Pero... Nos lo vamos a llevar para casa. Que es verdaderamente lo importante. Vamos, Negredo, tío. Si no se lo das al pie a Negredo, macho. Vamos con Eliseu. Qué bonito era el pase de Alexis. Ahí sí, ahí está. Se termina. Bueno, al final victoria. Al final certificamos ascenso. Estoy contento por eso. Y contento también por... Bueno, pues haber solventado un partido que pintaba de verdad horrible. Muy mal. Primero, porque no he estado yo al 100%. Eso es lo primero. Quiero remarcarlo. Segundo, porque la conexión iba como iba. O sea, jugando más o menos. Decente. Pero te pegaba unos saltos. Tremendos. Y luego, porque el rival ha sido un rival incómodo en todos los sentidos. Rival incómodo por la manera de jugar. Y también por... Bueno. Tiempos de espera que a mí personalmente me molestan. Más que nada porque yo cuando me pongo a jugar a PES. Voy a jugar, ¿no? No voy a... Hacer otras cosas. Pero bueno, eso es otro tema también, ¿eh? Sí que es verdad. En fin. Eh... Que nos... Que ascendemos. Que nos vamos a tercera. Vamos a ver si alguien sube alguna cosita. Sí, y turbe. Sube equilibrio, resistencia y pase bombeado. Bueno. Equilibrio y resistencia sí que me viene bien. Bueno, me vienen bien las tres. Pero bueno, especialmente quizá resistencia, ¿no? Que y turbe cuanto más resista, mejor. En este PES el cansancio sí que se nota, ¿eh? Bastante. Fijaos el rival. 415 a 408. Y nosotros a 744. Que no está nada mal. Y aquí está. Aquí certificamos el ascenso. 21 puntos. Nos va a quedar un partido, pero no lo voy a jugar. De hecho, voy a ascender ahora mismo. A ver si me dan algo. Espero que sí. Y 21 puntitos. Nos metemos en tercera. Por primera vez esta temporada. Yo tengo ganas de ver el simbolito. Casi 7.000 puntos que nos dan. Vale. El entrenador lo tenemos, ¿eh? 13 puntos. Solo tenemos que sacar 13 puntos en 15 partidos. Yo creo que sí. Y vamos a hacer el ascenso. Vamos a terminar con el ascenso. A tercera división. Primera vez que estamos en tercera esta temporada. Recordad que en PES 2015. Llega a estar, bueno, varias veces en tercera. Y dos veces en segunda. Si no me equivoco, dos veces en segunda. Nunca en primera. Vamos a finalizar temporada. Y a certificar el ascenso. Solo hemos perdido dos partidos. Hostia, 3.000 GPs, ¿eh? Joder, pues sí que me vienen bien. La verdad es que sí. Bien, bien. Un tique de renovación, como siempre. Y alguna cosa más. Yo creo que ya no. A lo mejor cuando se suba primera. Si es que subo algún día. Ah, pues sí. 5 de resistencia. Joder, pues de lujo. De lujo. Me vienen muy bien las tres cosas. Pero muy, muy bien. Así que nada. Estamos ahí en tercera. Tenemos 26.000 GPs. Vale, un tique de renovación. Y esto es lo que nos espera en tercera. 19 puntos para permanecer. Y 22 para ascender. Fijaos que esta temporada... Bueno, sí que podía haber ascendido a segunda, ¿eh? Porque hice 21 y me quedaba un partido. Pero vamos. Voy a estar al límite. Si es que permanezco. O si es que subo, ¿no? Así que nos espera una división interesante. Os espero allí para que me acompañéis. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.